la manera incongruente de cómo se han nombrado las comisiones y por eso invitamos también a las corrientes invitamos a los colores para que se unan si no nos unimos compañeros no vamos a sacar adelante nuestro gremio sindical gracias ahorita ya se están poniendo también las denuncias correspondientes si nos vamos a inconformar si no podemos permitir que estos actos de de abuso de autoridad por parte de felipe noel cruz y nacho se hagan presentes en nuestro gremio sindical y queremos hacer responsables directamente responsable al licenciado germán espinoza santibáñez que es el presidente del comité directivo estatal del pri así también como a juan rafael rosas herrera que es el director jurídico también de ese comité del pri ellos son los dos responsables y los que están atrás de los actos vandálicos que se suscitaron el día de hoy en nuestro edificio sindical al verse copados saberse al verse ya no arropados por sus gentes afines decidieron agredirnos de esta de esta manera que yo pienso que ya en las redes sociales se habrán dado cuenta de cómo fueron las los hechos de violencia aún así se van a llevar a cabo las elecciones hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para poder llevar a cabo todo todo este proceso electoral nosotros estamos en la mejor disposición estamos en la mejor disponibilidad para que nuestros nuestra elección interna para el relevo de nuestro comité se lleve a cabo nosotros nunca hemos hecho ningún acto de violencia no hemos faltado al respeto hemos este dado cuentas oportunamente a nuestra base para informarles sobre esta elección que se avecina por eso hacemos la invitación al gobierno del estado para que tome cartas en el asunto y haga un llamado también enérgico a estas personas que lo único que están haciendo es este este violentar no nuestras elecciones el caso que haya más violencia como ocurrió el día de hoy y en otras ocasiones creen que haya condiciones para una elección o las van a suspender las condiciones las fácil que las condiciones las debemos de poner todas las corrientes no las debe de poner el comité el comité es el que está empañando estas elecciones nosotros estamos como lo dije hace rato a favor de que se lleven a cabo las elecciones pero siempre y cuando con las formalidades y como lo marca nuestro estatuto de nuestra vida asignita como van las cosas creen que va a haber un candidato de unidad para definitivamente acabar con la presente actual administración de hecho ya estamos trabajando en ese candidato de la unidad ya tenemos avances sobre ese candidato el cual también aprovechamos y hacemos un llamado para todas esas corrientes que están dentro de nuestro sindicato para que se unan a este movimiento y no permitir si el un saqueo como lo han venido haciendo estas dos personas